la victoria de los leones que conectaste y sobre todo qué especial para ti ha sido esta temporada donde has podido lograr varias cosas sabe que siempre va a ser algo muy positivo con mi carrera en mi cuerpo y en mi mente en trabajo venía aquí y demostrar que todavía me queda gracias siempre a los leones les olvido que me dieron la oportunidad de jugar todos los días y demostrar el talento que todavía queda en francis reyes esperando en dios una oportunidad nueva y de verdad que es de mucha ayuda a esto que está pasando en mi carrera estábamos viendo vídeos con el hirin coach un plan de que no me diera por vencido con el slider aún así tengo un buen 5 el que fue lo que me pichó me tiró en el primer picheo me quedé con el plan que hice con el hirin coach que quedamos en el slider y para el tercer picheo para mí varios días fuera de la alineación regresa nuevamente y es como si no hubiese estado fuera como te mantenía o sea en forma cuando tuviste estos días y fuera de la y no de verdad sólo se lo digo claro no hice nada en los primeros 45 días porque esa batería de verdad estaba haciendo mucho daño en mi cuerpo me sentía mareado todo lo que me comía lo botaba por fuera a veces lo primero que me comía en la mañana como eso de la 8 de la mañana y eso era lo único que podía comer en el día entero porque todo me sentía mal hace como tres días porque empecé de nuevo a hacer la tomada suines y cosas y fue aquí mismo en el cage de aquí muchas gracias muchas gracias gracias por haber gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!